Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a Bianca, que como veis ya va vestidita de verano, porque hoy hace mucha calor. Os voy a enseñar el outfit que lleva. Lleva estas dos coletitas con su vestido amarillo, a juego con su vestidito en color amarillo y rosa, y lleva estas sandalias porque ya hace bastante calor. Y aquí como veis tengo esta bolsita y os voy a enseñar qué es lo que es. Esta es una bolsita pequeña que es qué llevar para tu Baby Alive cuando vais al parque o a una fiesta o así. Esta vez mi Baby Alive Bianca va a ir a una super fiesta que es como un chiquipark y parque de atracciones, que se lo va a pasar genial. Y esta es la bolsita que le he preparado con lo que puede necesitar. Lo primero que le he puesto ha sido esto, que es su biberón de zumito de naranja para la merienda. Y también le he puesto agua por si se va cansando de tanto jugar y saltar y correr que pueda beber su agüita. Esto es imprescindible. También para merendar le he cogido estas barritas de chocolate por si también le da hambre. También es importante llevar una muda. Yo le he cogido esta que es un body por si le da frío o si se mancha la ropa o se la moja o algo. Nunca se sabe porque como son pequeños pues es mejor llevar una muda. También le he cogido este pañuelo tan chulo como veis. Es de Minnie y Mickey, bueno de Minnie no de Mickey y sus amigos Donal y Goofy. Se lo he cogido por si se mancha la boquita, si suda, pues siempre es bueno llevar un pañuelo. Súper importante también llevar su pañal de recambio porque se puede hacer pipi y no, para que no esté mojadita. También le he llevado estos calcetines porque aunque hace calor después a lo mejor si le da frío pues mejor llevar esto. O puede ser que pierda un zapato, no sé. Puede ser muchas cosas y es mejor llevar unos calcetines u otros zapatos de repuesto. Y ya por último le he cogido este peine. Así. Que es muy bonito. Y por si de tanto correr el santa se le quitan las coletas o se despeina mucho pues llevamos esto. Esto sería lo imprescindible que hay que llevar cuando salimos, aunque sea simplemente al parque. Porque es lo menos que podemos llevar, sobre todo con un bebito como la Bibi Aleph que es pequeñita. Ya os haré si queréis, me lo podéis dejar en comentarios, un vídeo de que llevar en tu bolsa cuando salimos por ejemplo con una chica más grande. Como son mis otras dos niñas que no han salido en el vídeo porque están de campamento. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo. Adiós.